Ya se puso en marcha el plan de reactivación laboral que comprende micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con un 50% de su personal activo. La siguiente fase será puesta en ejecución 14 días después. Arrancó la primera fase del plan de normalización económica en el país. En servicios de transporte público como el metro era notorio el flujo de pasajeros. Debían guardar silencios o pena de ser sancionados con una tabaná. Igual sucedía con los pasajeros de la ONSA quienes esperaban ansiosos volver a sus trabajos luego de casi dos meses trancados en su casa haciendo malos pensamientos. Algunas microempresas iniciaron operaciones ajustándose a las medidas que indican las autoridades. La gente estaba loca por salir. Todo el mundazo harto de escuchar cháchara porque el fanatismo político está acabando con la población. Los vendedores informales se tiraron a las calles ese muy temprano, decididos a ver si encontraban a quien picar. Las carreteras son a uno y medio con mil pesos adentro y las revisa como yo ayer lejos. Muchos agarraron las de Villadiego, aunque no tenían nada que hacer en las calles para ver si su vida encontraba sentido. Comadre, ¿para dónde vas? A buscar una electricita porque allá hay un problema con el switch y quiero buscar un hombre que venga y me lo baje. En algunos sectores han confundido el asunto, pues entienden que se puede beber y hacer bulla cualquier hora del día antes del toque de queda, pues parece que se les olvida que aún estamos en periodo de emergencia. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Ahora mismo me llamó un amigo mío que está enfermo y le dije, pero tómate usted de las dos hojas, la hojecín y la hojelata. Indetenible. Indetenible. Indetenible.